¡MSeeTura sin a su madre! Mlene la puerta, la puerta, ven esa albao por ahí ¡M senseTura sin a su madre! El pueblo de la victoria está martinado, el presidente el presidente tiene que dar orden, es hijo de perra para que a nosotros nos suelten porque no nos podemos morir aquí adentro teniendo jóvenes allá afuera